China ha reabierto sus fronteras este domingo tras tres años cerradas al exterior por la pandemia de coronavirus. La medida llega justo en un momento en el que en el país asiático se ha producido una explosión de contagios. Un asunto que preocupa a la Unión Europea que esta semana ha decidido volver a pedir pruebas negativas de COVID-19 a todos los pasajeros que procedan de China. Los 27 pedirán a todos los pasajeros que salgan de China hacia los estados miembros de la Unión Europea una prueba negativa de COVID-19 realizada no más de 48 horas antes de la salida del país, realizarán test de aguas residuales en aviones y aeropuerto y también pruebas aleatorias a la llegada a la Unión Europea ante la flexibilización de las restricciones de viaje por parte del gobierno chino a partir del 8 de enero. Así lo señala la declaración institucional de la presidencia sueca del Consejo tras la reunión de este miércoles de los estados miembros en presencia de los países asociados a Schengen en el marco de la respuesta política integrada a la crisis para debatir la situación epidemiológica en China y la respuesta coordinada de la Unión Europea ante el estallido de contagios de COVID-19. También se recomendará el uso de mascarillas en vuelos con origen o destino en China y se ha acordado asesorar a los viajeros internacionales entrantes y salientes, así como al personal de los aeronaves y aeropuertos en relación con las medidas de higiene personal y de salud. Los estados miembros seguirán además promoviendo el intercambio de vacunas, incluidas las dosis de refuerzo en particular entre los grupos de población más vulnerables. Esta declaración respalda las recomendaciones realizadas este martes por la Comisión Europea tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria en la que ya se planteó la posibilidad de realizar test previos al vuelo a viajeros procedentes de China. Por su parte, los estados miembros han acordado evaluar la situación y revisar las medidas introducidas a media 2 de enero de 2023.